¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a una hora más de la hora efímera aquí a través de Downtown Tulum Radio. Ya estamos arrancando el viernes. Y bueno, por acá tenemos un invitado el día de hoy. Luis Alejandro, mejor conocido como Sucre. ¿Cómo andas, bro? Todo bien, bro. Gracias por la invitación aquí a la radio. No, no, pues gracias a ti por prepararte para el día de hoy. Un setcito, ¿qué es lo que vamos a estar escuchando? Algo Deep House, un poquito. Deep House, bien. ¿Alguna producción tuya que vaya a estar sonando o algo? Ahorita no me dio tiempo de tener nada mío, pero sí tengo próximamente unos releases. Hoy acaba de salir un remix que acabo de hacer. Bien. Y este, pues ahí está. Perfecto. Bueno, de hecho, ahí en Punto de la Media Hora vamos a platicar un poquito con Sucre, que nos cuente un poquito de todo lo que está haciendo, de todos los proyectos, tanto musicales como también sus fechas de tocada y etcétera, etcétera. Es muy buen productor para que lo busquen en las redes sociales. Sucre. Y bueno, pues vamos a arrancar con el programa del día de hoy. Y ahorita regresamos. Esto es La Hora Efímera a través de Downtown Tulum Radio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal